El próximo fin de semana, Chignahuapan, a través de la Cruz Roja de esta delegación, contará con una jornada de salud por medio de la cual se brindará servicio a la ciudadanía, mediante la realización de estudios médicos, así como consultas con diferentes especialistas. De esta manera, se llevarán a cabo revisiones médicas con un pediatra, así como un especialista en nefrología. Esto para atender la solicitud de la población chignahuapense, complementando dicho servicio, con el ultrasonido que se encuentra en la delegación y brindando el medicamento en existencia, con el que se cuenta a manera de obsequio en caso de que alguno de los pacientes que acudan a consulta llegue a necesitarlo. Será de esta forma que en las instalaciones de Cruz Roja de dicho municipio se abrirán las consultas este sábado 7 de abril a partir de las 5 de la tarde, así como el domingo a las 10 de la mañana. Si usted desea aprovechar dicho servicio, puede acudir a las instalaciones en Boulevard Díaz Ordaz o bien comunicarse al teléfono 9712268. Para plataformas digitales, Iris & Jane.